Señor Presidente de la AMPE, un honor saludarle a usted y por su intermedio a todos los alcaldes y alcaldesas del país, señoras y señores representantes de los ministerios, señores y señores de servir, querido pueblo peruano, es grato para el gobierno contar con la presencia de ustedes, los alcaldes y las alcaldesas provinciales y distritales del Perú, quienes junto a sus representantes y a los representantes nuestros, que son los ministerios y diversas entidades públicas, el día de hoy han participado en este importante evento, el encuentro con alcaldes y alcaldesas, articulando esfuerzos para el cierre de brechas y la gobernabilidad, el cual se ha coordinado con la Asociación de Municipalidades del país. A través de esta iniciativa, esperamos contribuir con las autoridades ediles e impulsar intervenciones estratégicas, interinstitucionales que contribuyan a fortalecer la gobernabilidad en los niveles nacional y local, que optimice la gestión pública local en el marco del cierre de su gestión. Es así, cuando se nos planteó esta propuesta, no dudamos en ningún momento de aperturar el diálogo, porque estamos convencidos que una adecuada articulación con ustedes va a permitir elevar las perspectivas de cada autoridad municipal para los que están y para los que vienen, porque se trata de generar bienestar y calidad de vida de cada peruano. El progreso y el éxito del país depende de todos y ustedes son una pieza fundamental para lograrla. Por ello, desde el primer día de nuestro gobierno, que hemos asumido, lo hemos hecho con la plena voluntad política. Ha sido trabajar con ustedes y en reiteradas ocasiones hemos solicitado a los ministros que los reciban, los apoyen, los atiendan y los respalden. En este marco de transparencia, estamos también llevando a cabo permanentemente los consejos descentralizados a través del ministerio. Nos reunimos con alcaldes, gobernadores regionales, líderes sociales y el pueblo en su conjunto en cada una de las regiones y que nos falta conocer o falta llegar a un número determinado todavía de regiones y que lo haremos durante los próximos días. Estos espacios abiertos nos ha permitido que los pueblos y muchos de ustedes es para que directamente al gobierno se dirija y hagan llegar sus necesidades y priorizar las obras que cada pueblo requiere. Nuestro gobierno ha tomado la decisión política de resolver las necesidades e impulsar una verdadera descentralización. Nosotros somos un gobierno absolutamente convencido que las buenas prácticas de los gobiernos locales que generan valor público deben ser siempre aplaudidas y replicadas, pero también somos conscientes que cuando se trabaja con perversidad y apego a la corrupción, estas deben ser condenadas y sancionadas con todo el peso de la ley. No podemos seguir tolerando un Estado indiferente, un Estado de espaldas al pueblo. La democracia no solo implica la existencia de partidos políticos, sino también escuchar y tomar decisiones juntas juntamente con las autoridades que el pueblo ha elegido. En el marco del trabajo intergubernamental, hoy anuncio el lanzamiento de un plan piloto para la modernización de la gestión municipal, la misma que estará a cargo por la Secretaría de Gestión Pública en la PCM, en el que se implementarán sectores rectores y sistemas administrativos con el fin de lograr una mejor articulación, mejorar la gestión interna y la calidad de servicios que los municipios se integran a la ciudadanía. Saludo que en esta reunión hayan participado los representantes de los ministerios, la Contraloría, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, servir, la Secretaría de Gestión Pública, la descentralización. Es tarea de todos los peruanos. Nuestra Política General de Gobierno 2021-2026 tiene 10 ejes. Entre ellos figura la más importante, que así lo creemos, que es la descentralización y la generación de bienestar para todos los ciudadanos. Mediante convenio interinstitucional se construirán e instalarán en ese marco acercando a los pueblos un programa donde se nos pedía los mismos alcaldes. En ese marco debo anunciarles que construiremos en este periodo 1.083 puentes con una inversión de 700 millones de soles en los próximos cuatro años. Los vecinales y los puentes que serán construidos por los batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas acortarán las distancias y permitirán que nuestros niños lleguen con más facilidad a los colegios y nuestros agricultores trasladen sus productos a los mercados. Estas obras mejorarán las condiciones de vida de los peruanos y contribuirán al cierre de brechas sociales que existen en nuestro país. Con respecto a los proyectos de agua potable y saneamiento con este programa Perú en Marcha hemos lanzado la estrategia Perú en Marcha con una inversión de 200, perdón, de 520 millones de soles se ejecutarán 90 proyectos de agua potable y saneamiento tanto en las zonas urbanas como rurales del país así como 43 proyectos de mejoramiento de barrios como pistas, veredas, parques, losas deportivas. Estas obras generarán más de 11 mil puestos de trabajo y mejorarán la calidad de vida de 144 mil habitantes en 17 regiones del país. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana el día de hoy es tarea de todos al igual que el resto de desafíos que tenemos las autoridades. y esta inseguridad ciudadana es uno de los mayores problemas que enfrentaremos como Estado y como sociedad. Los peruanos exigen acciones más firmes y decididas frente a la delincuencia y la criminalidad. Una de las medidas ha sido declarar el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en esta tarea. Al respecto existe un balance positivo de los operativos desplegados y vamos a trasladarla a las ciudades donde las autoridades la requieran. Obras paralizadas. Es importante dinamizar la ejecución de los presupuestos asignados a los gobiernos regionales y locales para impulsar el desarrollo de proyectos destinados al cierre de brechas sociales y económicas especialmente en el aspecto de la infraestructura pública. Existen en el país más de 1.700 sobras paralizadas por más de 12.000 millones de soles. Necesitamos destrabar las sobras concluirlas y ponerlas al servicio de nuestra población. No podemos permitir que existan elefantes blancos en el Perú. Transparencia y lucha anticorrupción. Señores alcaldes con ustedes nos hemos encontrado varias veces en diferentes eventos en sus pueblos en sus regiones y es así el clamor y que la recogemos y lo hemos hecho nuestro y por parte nuestra también decirles juntamente con nuestros alcaldes al país que hagamos las cosas con transparencia y sin corrupción. La corrupción le ha hecho muchísimo daño al país. Nuestro gobierno está comprometido a seguir apoyándolos pero debemos ejecutar las obras con celeridad y con transparencia. Debemos entrar y salir con las manos limpias. Este año habrán elecciones regionales y municipales. Nos corresponde a nosotros como gobierno mantener la neutralidad y así lo haremos. Seguiremos trabajando con todos los alcaldes del país más allá de los colores políticos hasta el último día porque los porque nos debemos al pueblo a los ciudadanos que así lo han determinado siempre con el pueblo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.